¡Suscríbete al canal! ¿Cuántas? Eh, ¿cómo empezar? Vale, dinerito, gratis Eh, tengo que guardar unas cuantas Fabrico un horno Construyo un corral Alcance el número de agricultura Y fabrico un espantapájaros Creo que acabamos de subir de nivel Mira, acabamos de subir el nivel de agricultura Para construir el espantapájaros Que no quiero que me sigan comiendo los cuervos, tío En serio Mira, hay un rábano ahí Vamos a regar esto ¿Y qué hacemos hoy? Aparte de pescar A ver si me desbloquean ya la mina anoche Debería ir a por la mochila Porque estoy harto de tener un solo de estos de inventario Y las chirivías debería guardarlas para el centro cívico Pero voy a guardar una sola ¿Vale? Voy a guardar una sola Voy a guardar una ¿Vale? Esta chirivía la voy a guardar Y la de oro Bueno, la de oro creo que también la voy a guardar Porque creo que te pide Sí, la de oro 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 Tengo otro aquí, otro allí ¡Eh! Flor silvestre también me lo pide el centro cívico Me la llevo Mira, hay una aquí El narciso, perdón ¿Esto ya lo cogí? Sí, ¿no? ¡Ah, mira! Aquí está ¡Oh, hola! Qué visión tan lamentable Este es el centro cívico de Pueblo Pelícano O lo que queda de él Era el orgullo de nuestro pueblo Siempre rebosante de actividad Y ahora, míralo Da vergüenza Últimamente los jóvenes prefieren sentarse frente al televisor Antes que implicarse en la comunidad En fin Sueño como un viejo loco ¡Sueno como un viejo loco! Hoja Corporation me está acosando para que les venda el terreno Y puedan construir un almacén Al pueblo le vendría bien el dinero Pero algo me impide vendérselo Supongo que los anticuados como yo Nos quedamos anclados a reliquias del pasado En fin Si alguien más es miembro de Hoja Co Supongo que lo vendré Vamos, entra conmigo Esto es el centro cívico Esto hay que reconstruirlo ¿Vale? Donando cosas Ya veréis Todo esto hay que arreglarlo Donando cosas ¿Vale? Conseguir todas las estrellas Con frutos Y artículos de las diferentes estaciones ¿Qué es esto? Supongo que Vincent y Haas Habrán estado jugando por aquí Esto está más deteriorado De lo que recordaba ¿Qué pasa? Solo los puedo ver yo ¿Qué ocurre? ¿Te encuentras mal? ¿Has visto algo? No me sorprendería que eso estuviera lleno de ratas Esos son los bichillos que habitan aquí Ah, ¿vale? Me estás preocupando, Jerry Mira, creo que me voy a ir a casa Necesito comer algo Ey, voy a dejar la puerta abierta A lo mejor puedes ayudar a capturar a esa rata Si te sobra algo de tiempo Vale Qué raro Tengo que volver otro día Y explorar este edificio a fondo Pero no será hoy Bueno, sí, sí Entonces, aquí Vale Hay unos bichillos Que no recuerdo cómo se llaman ¿Se llaman limos? ¿Puede ser? ¿O lumis? No me acuerdo Pero bueno Lo primero que hay que completar Es esto, ¿vale? Hostia Se me ha bugueado, tío Se me acaba de buguear el juego ¿Veis cómo anda mi personaje? Hay un bug en esta mierda Hay un bug aquí Ah Salía el título Hay un bug aquí, tío Bueno, ya lo repararé Sé cómo se repara, ¿vale? Es como un documento de texto La expansión Bueno, la expansión El parche 1.5 Traía un bug ¿Vale? Que es con esto Se crashea en el centro cívico Hola Hay que repetir todo esto Que llegaba este tío Que me daba los planos para hacer un horno Luego llegaba la otra que me daba Ah, mira Que puedo saltarlo Vale Puedo saltarlo Ahora llega la del gato Qué lindo Sí, sí quiero adoptarlo Se va a llamar Michi 3 ¿Vale? Michi 3 A mí me gusta Michi 3 Ya regalaré lo del centro cívico Macho Hay que cambiar un rollo En los archivos Papín, 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 papín ¿Y la música? Qué raro, ¿no? Que se boguea la música también Pues eso Que el DLC 1.5 Trajo un bug Y ese bug está en el centro cívico A algunas personas se le crashea A mí me toca El bug ¿Vale? Cuando le das click al chisme ese Que es para poder ver Las cosas que tienes que depositar Se te crashea Esto ya lo leí todo Vale, entonces Vamos a dejar aquí No Estas dos las voy a guardar Y ya supongo que arreglo el centro cívico Fuera de cámara, ¿no? O sea, lo de arreglarlo Quiero decir Porque tienes que darle click Y luego ya cuando le das click Al chisme que yo le di Y se buggeó Ay, espérate Vamos a coger lo que me dejé atrás El rábano está por aquí, ¿no? O ya no está ¡Ya no está! Pues cuando le das Ahí Te salen unas cosas ahí Como unas letras Sin sentido y tal Entonces llega como un mago Después al día siguiente Te envía una carta Dice Ven a verme Y el tío te explica Lo que tienes que hacer Para poder entenderlo El centro cívico Y empezar a reconstruirlo Pues para poder repararlo Hay que cambiar Una línea de texto En los archivos del juego Ya lo haremos ¿No ha salido el evento esta vez? ¿What? Igual era a las 8 Y he entrado a las 7.50 A ver Voy a entrar en una casa Ah, no Voy a salir y entrar A ver si me sale el evento Dime que se ha buggeado O algo ¿Qué pasa, crack? Hola Hola, no te he visto antes Debería salir el evento Ahí está Vale, voy a pasar el evento Bueno, pues ya haré lo del centro cívico, tío Es una pena no poder verlo ahora Voy a comprarme la mochilita Epa Vale, sí Yo sé todo esto Voy a comprarme la mochilita La necesito, eh Para poder pescar más O para ir a la mina Gracias por venir Gracias a ti Mira, aquí está la mochila 2000 Me acabo de dejar Una de pasta Pero vale la pena Porque ahora tenemos Mira, tenemos dos espacios ya Para no estar tirando cosas Cada vez que cojo unas Parram, papam, papam Parram, papam Parram, papam De un espantapájaro Bueno, ya ha subido el nivel, ¿no? Sí, ha subido la agricultura Hay que pasar el día, simplemente Vamos a prospectar esto A ver si me da un mineral nuevo Procesar Da un mineral nuevo, onda Bueno, 10 de carbón Está guay Bien, un artefacto Esto es un artefacto, eh El yermo enano Más la mineral silvestre este Mineral terrestre Cristal terrestre Creo que tenemos recompensa ya, eh Este librito Sobre la recolección Los bosques y montañas locales Son fantásticos para encontrar productos silvestres Un buen recolector despejará todas las hierbas Tocones y piedras de esas zonas Para que los productos silvestres Tengan mucho espacio para crecer Los recolectores expertos Conocen el secreto para cultivar alimentos silvestres De forma que crezcan en sus granjas ¿No es increíble? O sea, puedo Puedo Cultivar rábanos y todo eso, ¿no? Para los artefactos Voy a ponerlos de este lado Por un momento ¿Puedo moverlo? ¿Cuál es el artefacto? La estrella esta, ¿no? Una recompensa, nice Este creo que te daba La primera recompensa te daba un saco de algo Mira Coliflores Uh, mamá ¿Tú quién eres? Penny Hola, soy Penny Vale, fantástico, ¿no? ¿Sabes cuál es mi siguiente objetivo, no? De dinero La caña de Fibra de vidrio Voy a pescar un poquito Y luego me voy a la A la granja A despejarla, ¿vale? A conseguir madera y todo eso Voy a pescar un poquito Porque me encanta pescar Os lo advierto ¿Vale? O sea, os lo advierto desde ya Voy a pasar mucho tiempo En cada episodio pescando Me gusta mucho pescar ¿Os he dicho que me gusta pescar? Mira el tamaño de la barra verde ya ¿Cómo es? Toma, anchoa 25 centímetros Vámonos Voy a pillar un par de pececitos Y me voy a la granja A limpiarla ¿Cuál es el objetivo de hoy? Bueno, debería comprar algo de Algunas semillitas Bueno, semillitas ¿Qué puedo comprar? Cuatro papas Bastante injusto, ¿eh? Que se bugear ahí ¡Platija de plata, loco! ¿Qué pasa, crack? A veces ocurren cosas aquí, ¿eh? Hay veces Me ha pasado una sola vez Que de repente sale un monstruo marino Pero no sé ¿Qué se puede hacer con él? Ni cómo interactuar con él El tío aparece Empieza a navegar Bueno, a navegar A nadar por aquí Y se va Da un mal rollo Que te cagas, ¿eh? Da un mal rollo tremendo El bicho Sardina de 13 centímetros ¡Momo! ¡Uh! ¡Qué rápido ha picado! Se viene el pez Perfecto Arenque de 36 Esa es de calidad dorada Seguro Venga, a las 3 Nos vamos ¿Vale? Y plantamos las coliflores Que tenemos 9, tío Tardan 12 días O sea, para el día 17 No vale la pena, ¿eh? Bueno, cada coliflor Si le pones Hombre, lo suyo es ponerle fertilizante Porque las coliflores se venden caras ¿Sabes? Si le pones fertilizante Y que crezcan rápido Retabilizas mucho El precio de las semillas Y la compras, claro Madera, cebo No está mal Pescando se consiguen muchas cosas Puedes conseguir equipamiento también Y armas Puedes conseguir un tridente ¿Vale? Que como primer arma está muy bien Un tridente está genial Hazme caso, ¿eh? Puedes conseguir menas de bronce De hierro De oro De plata Bueno, plata no sé si hay Del último mineral también Que es el iridio Creo que era Puedes conseguir De todo, tío De todo Artefactos Anillos Estatuas Decoración Buah Pescando se consiguen muchas cosas, tío Hay que pescar sobre todo En diferentes zonas Yo porque me gusta pescar en el mar Pero puedes ir al río Que cruza la ciudad Al pueblo Puedes ir al río de la montaña Puedes ir al lago del balneario Puedes pescar en tu granja Joder, macho No consigo el max nunca A las 3 nos vamos, ¿eh? Dame, 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 dame Ahí está Esta es una platija, ¿no? Ah, no Nuevo récord, sardina 23 centímetros Vámonos Max Hay un pez raro aquí Que es la... La anguila Vale, pero rara conseguir Y además Creo que solo salen días lluviosos Creo Creo que solo salen días lluviosos Vale, último pez Cofrecito Genial ¿Se viene el tiriente? ¿Tiriente? ¿Te imaginas? Vena de hierro Bueno, no está mal Uno más, gente El último, el último, el último Lo prometo, el último Uh, mira lo que hay ahí Va, da igual Que se nos acaba la energía Aquí pescando, tío Hay que aprovecharla Para limpiar la granja ¿Puedo ir al cebo? No, me lo quedo 800 Pues ahora sí que... No, no Voy a ahorrar Voy a ahorrar Para la siguiente caña Voy a ahorrar Para la siguiente caña Mejor Va a ser mucho más rentable Vale, vámonos ¿Qué puedo construir? Vale, hay que construir el horno Camino de guijarros Para decorar un poquito Camino de madera Uy, ¿tú quién eres? ¿Qué estoy viendo? Eres quien estará a cargo De la granja Indiland Del que todo el mundo Ha estado hablando Finalmente te muestra el valle Ya veo He trabajado aquí En la granja Fairhaven Durante muchos años No es mucho Pero es un trabajo honesto Tienes suerte De haber obtenido Esa propiedad De tu abuelo gratis Bueno, gratis no Tuve que hacerle Un buen trabajito A mi abuelo No Hay más cosas por aquí ¿Vale? Por aquí está La torre del mago Aquí hay un lago también Del que se puede pescar Bastante bien Aunque los lagos de Los lagos del pueblo Y los de Los del río Y demás Suelen dar mucha Mucha basura Tío No sé por qué Vamos a picar todo esto Qué cómodo tener la mochila Eso no es rollo Macho ¿Por qué no puedo darle? Ahora Vamos a seguir un orden Limpiando Ah, pero no Espérate un momento Vamos a plantar la coliflor Y regarla Que me cae sin energía ¿Sabes? Bueno, espérate Sí, puedo comer esto Aquí voy a guardar El carbón La fibra No, esto no Esto lo voy a vender La vena El sebo La madera Esto Y esto lo tiro también Ah, bueno, y esto Aunque la madera no vale nada No vale un duro Vale, voy a terminar de limpiar Todo esto, macho Sobre todo porque me hace falta La madera, eh Para construir el horno Y ponerme a fundir luego Cobre Cuando vaya a la mina Creo que, de hecho Ya el día 6 Creo que se puede ir a la mina ya Esto es un mini árbol Se puede quedar ahí, eh Uff, espérate Este árbol es un problema Porque si lo parto Si lo parto hacia allí Creo que se cae al agua Vale Bien De pegar todo esto Es Un poco coñazo No te voy a engañar Pero tarde o temprano Habrá que hacerlo, ¿no? Uy, la energía La energía La energía Cuidado Vale, ¿cuánto me quedo? Uy, a 10 ¿Cuánto cuesta esto? Pum Esto no he regao Dos de energía, tú Cargarla me cuesta energía Dos Vale Sin miedo de arse Bellota Esto puedes plantarla Y ser en árboles, ¿vale? Bueno, la camita Hola Toma Ya posee el espantapájaro Y fertilizante básico Nice A ver qué pide cada cosa Solo 600 de De dinero, ¿eh? Con las chirivías No vale la pena Esos 600 los consigo en Cuatro horas pescando Mañana Despejado y soleado Uf Tengo la suerte negativa hoy, ¿eh? No tienes correo ¿Cómo? ¿Se ha bugueado? A ver ¿Se ha bugueado? Voy a leer otra vez Igual le di doble Sin querer Y se bugueó o algo Qué raro A ver Toma, dinero No Qué raro Le da Si no pasa nada Qué bug, ¿no? Lo primero que hay que hacer Siempre Es regar Siempre, gente O sea, que no se os olvide Nunca regar Porque si no es un día perdido En el que la planta no crece Mira, gatito Qué bonito Vale, espérate Voy a talar este árbol Porque me está molestando Un montón aquí en medio Me entorpece mucho la vista Vale Eh, mira Gusanito Ah, bueno Piedras Está bien Pam, 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 pam Porque me dan tantas cosas De estas Mira el gato echado ahí ¿Sabes? Estás cómodo Vale Ya hemos regado ¿Qué podríamos hacer hoy? Aparte de pescar Podría ir a la mina Es que yo creo que no puedo ir A la mina todavía Voy a mirar Bueno, os la enseño Y pesco un poquito Por aquí arriba Uh, mira Es de calidad de plata Eh Uh, la colmenilla Calidad de plata Creo que no hay calidad bronce El calidad bronce Es la estándar Ojo La mina despejada Igual ese fue el correo Que recibimos Pero porque no lo pude leer Ojo Carpa Bastante grande Toma, perfecto Es buenísimo, tío Toma Y se me hará los récords ¿Sabes? De oro Me hincho aquí Barbo Barbo Dios, instantáneo Chaval Espera un momento ¿Vale? ¿Ahora? Mierda La puta perca La puta perca Me ha seguido Hasta el cofre ¿Se ha movido? ¿What? ¿Se ha movido, no? ¿O es que ha desaparecido este Y ha aparecido otro? Voy instantáneo He perdido el cofrecito Tío Otro barbo Voy a pescar hasta que desaparezca Creo que una cosa que deberían meter en Stardew Valley Es poder capturar insectos No sé si se podía ¿Se podía? Yo creo que no, ¿no? Estaría guay, tío Mira, los insectos Que se pudieran capturar Y hubiera una colección de insectos Como en el Animal Crossing Estaría genial, macho Pero creo que no se puede O sea, no recuerdo poder capturar insectos Voy a sacar un buen dinero con esto, ¿eh? Toma Estoy exprimiendo el punto este de pesca Infinito Eso sí Me estoy quedando sin energía Tengo un par de algas aquí Pero vamos Me generan 13 solo Bastante pocho Cabrona Lo que dura, ¿no? El punto de pesca este Que al final me quedo Al final me quedo sin energía Vale, lo tenemos Geoda, mena, piedra No está mal, la verdad ¿Cuánta energía me queda? Me quedan 58 de energía Y son las 11 de la mañana, tío Siluro No logro Pescador Vamos a comernos todo esto Me voy a comer la colmenilla No quiero desaprovechar este punto de pesca Mira, es infinito, tío No sé por qué es infinito Pero me lo gozo Mierda Eh, pececillo Tres centímetros Vale, se ha ido el punto de pesca Podemos entrar a la mina ¿Esto es otro pececillo? Sí De 5 centímetros Un pez muy común Ay, mira Esto me lo puedo comer Y me cura un poco, ¿eh? Espera Vamos a meter todos estos peces aquí Porque los voy a acabar vendiendo Y esto pa'l buche Recuperamos un poquito de energía, ¿eh? Vale Tarantaren Hmm Me preguntaba hasta dónde llega el fondo de la mina Me encargaré de algunos de los monstruos de aquí Antes de que empiece a subir el valle Subir al valle ¿Eh? He conocido a muchos aventureros en mi época Reconozco esa mirada en tus ojos La vejez no me ha robado la vista Ni mi habilidad con la espada Todavía Toma esta arma Puede que no parezca mucho Pero está embudida de magia Con ella serás capaz de luchar contra los monstruos de aquí Esta espada es una mierda Bueno, es la primera de todas Bueno, espada oxidada Te vigilaré Demuestra lo que vales Y podría pensar en hacerte miembro Y ahora puedes unirte al miembro de los exploradores, ¿vale? Y conseguir nuevas armas y tal Entonces la espada la voy a poner en el 3 Suelo ponerla siempre en el 3 Me resulta más cómodo Y ahora podemos ir a la mina, ¿vale? Entonces la mina es nivel 1, nivel 2, nivel 3 Así Y toca ir descendiendo, ¿vale? Buscando la escalerita Y aquí puedes encontrar, pues, minerales Lo suyo es romper las rocas grandes Por ahora tarda un montón en romper Pero en cuanto vas mejorando el pico Las rompes más fácilmente Ahorras más energía, bajas más rápido Pero cada 5 niveles El ascensor que había arriba Se va actualizando, ¿vale? Cada 5 niveles Entonces lo que hay que hacer es sacar La mayor cantidad de recursos posibles Y bajar de piso Mira, nivel 2 Enemigos El combate es un poco simple Bastante pochete Pero bueno Sabéis que el combate no es el fuerte del juego Mira, esto es una mena de De cobre Hay que recolectar cobre Ahí está la escalera Voy a intentar ahorrar toda la energía posible Porque quiero bajar hasta el nivel 5 Antes de agotarme Así que tampoco voy a picar mucho Voy a picar esta cobre de aquí Joder, me confundo todo el rato, tío Y gasto energía tontamente ¿Cuánto me queda? 66 Va, nivel 3 En las cajas puedo ver zanahorias Que te suben la estamina Entonces, aquí en la mina tienes que tener en cuenta Tanto la energía como tu salud, ¿vale? Si cualquiera de las dos se agota Se acaba el día para ti ¿Qué cuño es eso? Ah, hidrogel básico Topacio Es posible que la tierra se mantenga regada durante la noche Usa el sol Eso, eso lo agrado Esto es cuando no quieres regar Lo echas Está bastante guay Joder, le doy como el hachato al rato, tío Bueno, piedras A ver si encuentro la escalera Bien Mira, ahí está la otra escalera Fantástico Pues llegamos a nivel 5 Sin mucho esfuerzo Pero bueno, entonces voy a invertir la energía que me queda En coger, por ejemplo, esto Esto de aquí, que es cuarzo Que nos hará falta más adelante Y ya está No voy a invertir nada más Voy a ir a nivel 5 Aquí se actualiza ¿Vale? A ver si hay algún mineral por aquí que me valga la pena Creo que no Me voy a ir Ahora tenemos el ascensor hasta nivel 5 Y cuando volvamos podemos ir hasta nivel 5 Creo que hay 120 niveles, ¿eh? En la mina Esto es otra mina Terrestre Que se va Bueno, terrestre En la superficie Pero no recuerdo cuando se reparaba eso Creo que eso se reparaba con el centro cívico Creo, ¿eh? Vale, ahora toca recoger un poquito de... De cosas... ¡Ey, un negro! Saludos, soy Demetrius Científico local y padre Gracias por presentarte Estudio las plantas y animales de la zona desde el laboratorio de casa ¿Conoces a Maru, mi hija? Está interesante conocerte ¡Ojo! Maru, ¿eres tú? Abigail El aire fresco de la montaña es agradable un día así Me pregunto si las ranas aparecerán pronto ¿Tú eres Maru? Sí Oh, te acabas de mudar aquí, ¿no? Soy Maru Tenía muchas ganas de conocerte ¿Sabes? En un pueblo pequeño como este Una cara nueva puede alterar la dinámica de la comunidad ¡Qué emocionante! Necesito ayuda Estoy buscando un ejemplar delicioso de Chiribía Te van a ver por culo, crack Esto es un bar, ¿no? Y aquí suele haber cositas Hay unas máquinas arcade con las que puedes jugar y ganar premios Ya lo haremos en algún momento, ¿vale? Y ahí puedes comprar café, creo que te sube la estamina o pizza Pero yo voy a ir... Bueno, tengo una geoda Tengo esto para el museo Ya está, creo que voy a ir a mi granja ¡Ah, mira, mira, mira! Mira, mira, el gremio de aventureros, gente Aquí puedo comprar una espada mejor ¿Tú quién eres? Hoja de mil cortes Gertrude Podría que acostumbrarme el buen tiempo que hace aquí Aunque echo de menos el calor seco del desierto Bueno, cuando tengas algo que enseñarme, anda Erradicación de monstruos Protejamos el valle Cuatro de mil babas Enemigos, no sé cuándo Insectos cavernarios Hay un montón de enemigos Bueno, un montón Hay unos cuantos Ahora con Gil para reclamar tus recompensas Cuando completas todo Te da recompensas O sea, cuando completas cada uno Te va dando recompensas Hoja de madera Ni todo esto ¿Vale? Fuera, es para oxidada Esta es mucho mejor, ¿vale? Es el 3 a 7 Aumentar el 3 a 6 un 10% Aumentar la presión del arma un 10% A este puedo venderle carnes de gusano Y puedo venderle babas Pero lo voy a guardar Porque me hace falta para Craftear cosas Te siento a nivel 40 ¿Está el problema con las ratas? Investigar el centro cívico Vale Bueno, espera Voy a entrar al centro cívico A ver si se actualiza la misión Y me llega lo del Lo del mago Sin pulsar Donde pulse antes Que se bugeó, ¿vale? Tolón, 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 tolón Creo que tengo que hacerle click a eso Sí o sí Creo que sí o sí Tengo que hacerle click a eso ¿Queréis que lo arregle ahora? Es que tengo que cerrar el juego Volver a... Uff Es un lío, tío No sé cuánto más tarde Cuánto más tarde peor, ¿sabes? Pero bueno Qué fea mi granja por ahora Bastante fea, ¿eh? Que hace el gato durmiendo ahí al interperie Vale, vamos a guardar las vapas La savia La carne de gusano El hidrogel Guardamos el cuarzo La piedra Las melas de cobre Y todo esto Ah, bueno, espérate un momento Necesito Madre y piedra Para hacer el horno, ¿no? Ah, mena de cobre Es con 20 menas de cobre 20 Tengo 18 Joder, me quedé muy pocas, tío Ah, muy pocas me he quedado, ¿eh? Sabia Fertilicante básico Mejora un poco la calidad del suelo Y hace más fácil conseguir cultivos de calidad Vale, digo yo que con eso sacaremos un poquito de dinero, ¿no? Ala, la camita Día 7 Pesca 4 Let's go Pesca nivel A ver Caña pescar más uno Máquina recicladora La máquina recicladora Le echas basura Mira, 700 Le echas basura Y se convierte en Menas de algo O en carbón Etcé Yo no suelo usarla mucho Lloverá Bien Pitoniza Repito, se sienten neutros hoy Vale La reina de la salsa Es otro tipo de programa En que te enseñan recetas Soy la reina de la salsa Aquí para enseñaros otra receta De mi libro Cocina secreto Con la que chupar los dedos El plato de esta semana Sofrito Es la manera perfecta De llenar tu mesa de verduritas sanas Salteadlas Con un poco de aceite de sésamo Y añadid mucho jengibre Y ajo frescos Ahora respiradondo Así, muy bien Hola Yo vendo sombreros Vale, Poc Viene casa vieja Vieja, Poc Traer monedas Ratón El ratón está por aquí Por aquí estaba En una casita chiquitita Veo que has estado explorando La vieja mina Tienes espíritu aventurero Lo noto Si consigues acabar con 10 babas Te habrás ganado un puesto En mi gremio aventurero Ten cuidado No tengo agua Uy, espérate Vamos a coger eso de ahí Tengo que guardarlo, eh El puerro Que el puerro también Tengo que meterlo En el centro cívico Truquito Si os ponéis en el centro Podéis regar todo ¿Ves? Te pones en el centro Y puedes regar todo ¿Qué pasa, Mishi? Bonito Vale, ¿qué haremos hoy? Bueno, quiero entregar esto Al museo Y quiero comprarme La caña de iridio Y con la caña de iridio Podemos utilizar el sebo ¿Vale? No puedo pasar Quita Bueno, y puedo hacer 5 niveles más de la mina Por ejemplo Sí, ¿no? Me pillo la caña de iridio De iridios Ojalá Me pillo la caña de... De cristal Ah, tengo que hacer esto, tío Tengo que hacer el espantapájaro Madera, carbón, fibra vegetal Vale Hay que hacer eso Para que los cuervos No se me coman los cultivos Tengo que hacer 2 Por lo menos Vale, pillo la caña De fibra de cristal Pescamos un poquito Con los 10 sebos que tenemos Oh, mira Hay un charco de agua ahí Pero creo que ese no llego, ¿no? Con mi caña no llego, creo Ah, sí, sí llega Nice Pez Pez sol Hostia, mira Calidad violeta, tú Calidad violeta, tú Lubina Creo que... Creo que la calidad violeta Solo sale cuando Lo lanzas aquí En máximo Y lo recoges en perfecto Creo, ¿eh? Igual no tiene mucho que ver Pez sol de 41 Dos peces violetas, tío Otro pez sol, ¿no? Buah, 3 peces de calidad violeta Perfecto Tan, tan, tan Ay, la energía Cuidado, ¿eh? Acordados de la energía, macho Cola esquelética Artefacto Mira, y más sebo, tío Bien Lubina de 61 ¡Eh, me he equivocado de lado! Bueno, ya que lo he tirado perfecto ¿Y ese que es el monopatín? ¿Es el monopatín? ¿Es un patín volador? Toma, la primera Tío, duran muchísimo Los bancos estos de burbujas Ah, claro Duran muchísimo Porque estoy acostumbrado A jugar en multiplayer Y en multiplayer El tiempo va más rápido Entonces puede que aquí Como va el tiempo más lento Parece que duren más Pero creo que van por tiempo En cuanto aparecen Igual duran una hora o así, ¿no? Yo lo aprovecho a tope Porque aquí saco muchísimo dinero Con los bancos de peces Saco muchísimo dinero ¿Veis como cada espejo pese más? No más raras Pero de más calidad A medida que subes la experiencia Con la habilidad Con la profesión Con esto Me voy a hinchar a pasta Ya veréis, ¿eh? Me voy a hinchar a pasta Tengo seis peces sol De calidad violeta Me voy a hinchar A dinero Eso sí La energía Adiós Me compré un café No pasa nada Me compré un café ¿Qué? ¡Una latita Coca-Cola! Va, esto por aquí Esto por aquí Esto lo tiramos a basura No se acaba esto nunca Mira la energía Estamos a uno a la tarde Venas Esto me recupera Trece Y esto trece Bueno No sé si me da tiempo De ir a la mina Sacando una cantidad De dinero aquí Bestial Hay peces Legendarios También, ¿eh? Que tienen un drop rate Bajísimo Bueno Y se pescan En ciertas condiciones Por ejemplo Algunos se pescan En días de lluvia Otros se pescan En ciertas estaciones Etcétera, etcétera Buah, no tengo energía ya Empiezas a cansarte ¿Sabes? Cuarzo de fuego Este ya lo entregué De hecho Puedo comerme alguno de estos La lubina, por ejemplo Mira, lubina De calidad Esta tocha Me la puedo comer Tengo que entregar todo esto Un momento Vale Y sigue ahí El banco este De peces No puede ser, tío Yo lo probé Ah, se ha ido Justo Justo se ha ido Venga, pesco el último Ya que tire la caña Ahí va Cofrecito Meras de oro Vale, pues ya está Pues puedo ir al bar este ¿Dónde está? Aquí, comprarme algo para energía ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Cerveza Cerveza Cincuenta Ciento trece La ensalada Pongo una ensaladita ¿Sabes? ¡Pum! Ya está Ojo, un alga Tres energías gratis Bien Recuperamos casi todo Ahora voy a vender Todos estos peces Se los voy a vender a Willy Y le compro la cañita ¿Vale? ¿Qué pasa, crack? Cuatrocientos veinte Doscientos setenta Ciento cincuenta Doscientos Buah Caña de fibra de vidrio Vámonos Pesera grande Puede colocarse dentro de casa Cama doble del pescador Robina, no sé cuánto Pues me he hinchado, ¿no? Fibra de vidrio La de bambú la tiro Pues ya está Ahora puedes coger el cebo ¿Vale? Y meterlo aquí ¡Pum! Ahora, el cebo lo que hace Es que los peces piquen más rápido Creo que era, ¿no? A ver Hace que los peces piquen antes Exacto Añadle una caña de pescar Para usarlo Está de puta madre Esto lo vamos a vender Esto lo voy a guardar Y esto lo voy a guardar Y esto habrá que entregarlo Al museo De hecho puedo ir al museo ya Puedo ir rápido Creo que me da tiempo a llegar, ¿no? Me da tiempo de prospectar esta geoda Y entregar todo esto, ¿verdad? E ir a la mina un ratito Hacer 5 o 10 niveles en la mina Para comer Para consumir toda la energía que tenemos Maravilloso ¿Mineral nuevo? Bueno 5 menos de cobre ¡Eh! Para hacer el horno Bien, 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 bien Donar Espérate un momento Espérate Mineral, artefacto Vale Es que los artefactos Quiero ponerlos aparte ¿Sabes? Aquí Full especialito Me da gunter Un abrazo Me voy a la mina Por cierto Esto Lo arregla el centro cívico también Los carritos esos ¡Ey! ¿Podría ir a la derecha? ¿Qué hay a la derecha? Ya vendremos Aquí se puede pescar también Mira, el Mercajoja Únete, dice Y de coña Energía para tu vida No quiero ser parte De esa corporación Asquerosa A mí me gusta el centro cívico Yo soy teen centro cívico ¿Vosotros de qué sois? ¿Centro cívico? ¿O Mercajoja? Yo soy teen centro cívico, tío ¡Ojito! Mira, mira, mira Mira lo que hay aquí Mira lo que hay aquí Mira lo que hay aquí El narciso creo que no regenera nada Porro de calidad plata, ¿eh? ¡Pum! ¡Buah! Tío, a tope energía Yo tope preocupado, ¿sabes? Por energía Joder, dándole con el hacha Todo el rato, tío ¡Pam, pa, pam! Mira, un cangrejo, tú El cangrejo te lo puedes comer Un crustáceo marino Con dos pinzas poderosas Lo puedes vender O creo que lo puedes meter En la... En la pecera, ¿vale? Pero es una cosa Bueno, esto aquí Esto aquí Esto aquí y esto aquí Me estoy rayando todo el rato Me estoy rayando todo el rato Al dos Creo que por inercia Le estoy dando al dos por inercia Porque siempre he tenido el pico en el dos Lo tengo al uno Y me estoy rayando Nada, vámonos Carne de insecto es muy buena Para hacer el cebo Bueno Se hace con eso El cebo Con la carne Carne de insecto Ahí va Ahí va En estas arenillas salen unos bichos ¿Ves? Como unos topillos Mira Geoda y minibombas Te sueltan minibombas Cuidado, ¿eh? Hostia Las 19 No puedo tampoco Demorarme mucho, ¿eh? Me puedo moverme, coño Vale Hay que matar 10 slimes Así que voy a intentar matar a todos los que vean Al principio tienes un arma de mierda Que es la espada esta, ¿eh? Pero luego vas consiguiendo espadas mejores Hasta que guanchotees Pero claro Luego más adelante hay enemigos más fuertes Todo el rato, ¿sabes? Ahora parece estar fácil Pero más adelante se complica la hueá Que es una locura, ¿eh? La escalera al siguiente nivel puede salir O de las piedras que mines O de los enemigos Por si lo estáis preguntando, ¿eh? Aquí me he salido Vale Yo voy cogiendo toda la piedra que encuentro Toda Porque nunca es suficiente Tener piedra Ni madera ¡Hostias! ¿Esto qué era? ¿Esto era oro? No, mentira ¿Esto era una esmeralda? ¿Un topacio? Ah, topacio Ya tengo uno, topacio Bueno, pero no está de más Se vende bien Aunque lo puedes guardar Creo que todos los minerales Deberías guardarlos Todos los minerales que encuentres Creo que deberías guardarlos Porque más adelante Te lo piden ciertas cosas, ¿vale? Ciertas recetas Te lo piden Entonces es conveniente guardarlos Entre la gremia aventureros Vale Ojo Rollo enano Vale, eso es un artefacto Si no me equivoco Cuntet sin artefacto Vale Rápido Uf, las 10 de la noche Hay que llegar al piso 2, eh Al piso 10, perdón Mira, piso 10 Ya está Las botas Que me quito Me voy a quitar las semillas Estas pochas Cada 10 niveles Hay un cofre ¿Vale? Esto me da Defensa 1 Inmunidad 1 Está guapo ¿Se me han puesto las botas? ¿O es cosa mía? Ah, sí, se me han puesto, ¿no? Bueno, no sé Vale, sale de la mina Cada 10 niveles Hay un cofre Con una recompensa Hostia, voy a llegar tarde a casa Como a las 12 Vale, me da tiempo Me da tiempo de sobra No pasa nada Se ve cálida, ¿no? Se tendita ahí de campaña Se ve cálida Dios, qué oscuridad, chaval Esa luz dinámica Qué grande, ¿no? ¿Eje? ¿Qué es esto ahí? Buscando secuestrar niños, ¿no? Realmente no quiero trabajar hoy Pero Morric dijo que tengo que hacerlo Chicas, a trabajar Levantar a España, ¿sabes? ¿De qué vas? Aquí vamos a echar... No, no, no puedo echar... Realmente no quiero echar nada aquí dentro Quiero guardar todo Porque hasta el topacio Y demás quiero guardarlo Por si me hace falta La minibomba puedo utilizarla Esto para Gunter Esto para Gunter Perdón Esto para prospectarlo La minibomba la utilizaremos, supongo Y el alga, pues Yo que sé Energía, ¿no? Y... Creo que ya, ¿no? Ya no hay nada que hacer Y ahora llueve Minería nivel 1 Podemos hacer minibombas ¡Eh, pesca nivel 5! Vámonos ¿Qué elegimos? O que los peces valgan más O... Que las trampas para cangrejos Requieran menos recursos Esto es mejor Porque dejas... Dejas trampas por ahí Puestas En el río En el mar y tal Y las vas recogiendo Esto es mejor, yo creo El trampero Lo de que los peces valgan más Al final es secundario Porque la economía De mid y late game No se centra en la pesca Se centra ya en la agricultura Y sobre todo en la ganadería Así que esto me da igual ahora Trampero Esto es mucho mejor, ¿eh? Compate nivel 1 Salud más 5 Puedo hacer anillo resistente Y puedo hacer filete de insecto Con la... Con la... Con los... Con la carne de insecto Puedo hacer filetitos Mañana despejado y soleado Hoy... Mira, está de buen humor Tendré un poco de suerte extra hoy Vivir de la tierra Hablemos de vallas Las vallas resultan útiles Para mantener a raya Las malas hierbas Y proteger los cultivos También permiten a los granjeros Guardar su ganado Las vallas se rompen Al cabo del tiempo Pero las de piedra Hierro y madera noble Duran mucho más Que las de madera normal Soy Robin Sé que hay mucha piedra Desperticada por tu granja Si tienes demasiada Podrías pedirme Que te construya un pozo Se pueden colocar Por toda la granja Y son una forma muy cómoda De rellenar la regadera Pásate por mi tienda Con 75 de piedra Y 1000 de oro Cuando te interese Robin Hola Jerry ¿Qué tal lo llevas, cielo? Te echo muchísimo de menos Espero que la vida en la granja Sea como esperabas Con cariño, mamá Pues hasta te envío Tus galletas preferidas Me envía una, ¿sabes? Míame un paquete de 20, coño Mamá, coño Vale, chavales Lo dejo aquí Otro episodio de una hora Me lo he gozado Se me ha pasado el día volando Y creo que solo hemos hecho 3 días O sea, 3 días de juego Flipa, ¿sabes? ¿Puedo recoger esto? Ah, sí Nos vemos Chaito 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 Chaito